Hola chicos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase otra vez. Aquí estamos como siempre intentando ayudaros y en este caso vamos a seguir con derivadas pero esta vez vamos a hacer una derivada utilizando la definición de derivada que se hace con límites la derivada de esta función si ya habéis dado las derivadas y no solo la definición sería muy fácil, sería 2x y la derivada de la función en el 2 sería sustituir en la derivada en la x un 2 y sería 2 por 2 es 4 pero, si no habéis dado derivadas y solo habéis dado la definición de derivada no podéis hacerlo así que es una pena porque se hace muy rápido hay que hacerlo utilizando una formulita la derivada de una función la función es el límite cuando h tiende a 0 se pone siempre h de la función elevado a x más h menos f de h ahora lo explico ¿eh? menos f de x, perdón partido entre h esta es la formulita de h una derivada ¿vale? igual que esta esta la derivada en un punto la derivada en x sub 0 que será el límite cuando h tiende a 0 y sería exactamente igual pero en lugar de con x de x con x sub 0 f de x sub 0 partido entre h y esta sería la fórmula de la derivada en general y la fórmula de la derivada en un punto ¿de acuerdo? la vamos a utilizar para hacer este y para hacer este esto es la solución que ya sabemos que viene muy bien saber derivar porque conseguiremos saber si lo que hemos hecho lo hemos hecho bien ¿vale? recurrir al vídeo de las derivadas hemos colgado ya 2 o 3 ¿vale? bueno pues para poder hacer esta derivada hay que utilizar esta formulita y la vamos a hacer tenéis que saber hacer límites el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h ¿qué es f de x más h? f de x más h es que en todas las x que yo me encuentre en mi función en cada x que yo me encuentre en lugar de poner x tengo que poner x más h en todas las x tengo que poner x más h todo lo demás lo pongo igual x, x más h eso es f de x más h menos f de x f de x es esto voy a ir un poco rápido menos esto hay que tener mucho cuidado porque al ser menos x al cuadrado más 1 entre paréntesis el menos cambiará de signo a todo ¿de acuerdo? vale partido entre h ya habríamos empezado nuestra formulita y tendríamos algo que tenemos que operar operar sabiendo por ejemplo productos identidades notables este en este caso es el cuadrado de la suma lo pongo aquí muy rápido pero se supone que ya lo tenéis que saber cuadrado del primero más cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo ¿ok? vale pues vamos a utilizar eso sería el límite cuando h tiende a cero de cuadrado del primero más cuadrado del segundo más dos por el primero y por el segundo dos por x y por h dos x h más uno menos x al cuadrado menos uno eso sería igual partido entre h ¿lo veis entendido hasta aquí? ¿qué ocurre? que ahora hay que intentar simplificar x al cuadrado menos x al cuadrado se va uno menos uno se va y me queda el límite cuando h tiende a cero de h al cuadrado más dos x h partido entre h llegados aquí os digo si cuando habéis terminado de simplificar todo lo que podéis os queda arriba algo que no tenga h algún sumando que no tenga h es que os habéis confundido y ahora veréis por qué os habréis confundido porque el siguiente paso es sacar factor común arriba la h porque este sumando tiene h y este sumando también y sería h por h al cuadrado entre h h y 2x h entre h 2x como siempre comprobamos este por este y este por este me tiene que dar este h por h h al cuadrado h por 2x 2x h ¿bien? partido entre h ¿qué pasa ahora? que esta h está multiplicando a todo lo de arriba y esta h está solita por lo tanto la puedo tachar fallo típico esta h la tacho con esta h no puedo no se os ocurra porque esta h no está multiplicando a todo solo está multiplicando a 2x me queda el límite cuando h tiende a 0 de h más 2x y ahora puedo intentar hacer el límite ¿cómo? sustituyendo la h por un 0 0 más 2x 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 ya sabíamos que iba a dar 2x lo hemos hecho bien ¿de acuerdo? lo sabíamos porque os recuerdo que la derivada de x elevado a un número es el número delante y la x elevado a un número menos menos la derivada de x al cuadrado será el 2 delante y la x elevado a 2 menos 1 o 1 lo que pasa es que cuando os explican esta fórmula no os han enseñado todavía derivar con lo cual no podéis utilizarlo si supierais estaría genial porque podríais comprobar que el resultado está bien y os quedaría mucho más tranquilo sobre todo en un examen vamos con la derivada en el 2 la derivada en el 2 se hace prácticamente igual la diferencia es que tengo que hacer el límite cuando h tiende a 0 en lugar de ser x más h y f de x es x sub 0 más h y f de x sub 0 me explico sería f lo voy a poner despacito de 2 más h menos f de 2 partido entre h x sub 0 más h 2 más h menos f de x sub 0 menos f de 2 en lugar de x sub 0 son 2 ¿ok? bueno pues ahora esto hay que hacerlo ¿qué es f de 2 más h? f de 2 más h es sustituir en todas las x de mi función 2 más h en todas en este caso solo hay 1 entonces en lugar de x al cuadrado tendré 2 más h todo ello al cuadrado menos f de 2 menos la función en el 2 ¿qué es la función en el 2? la función en el 2 es que sustituyáis en la x un 2 tabla de valores 2 al cuadrado es 4 4 más 1 es 5 por lo tanto esto será menos 5 partido entre h por cierto aquí me he confundido y me he confundido porque y suele ocurrir a vosotros también hemos dicho que sustituimos ¿alguien se ha dado cuenta? eso es que estaba atento muy bien sustituimos el 2 más h en la x y me quedaría 2 más h 2 más h al cuadrado y el más 1 me lo habrá comido bueno pues lo que yo acabo de hacer lo comentéis vosotros muchísimas veces vale ¿hasta aquí bien? seguimos este es el cuadrado de una suma haríamos una identidad notable que es cuadrado del primero más cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo 4h y 1 menos 5 lo puedo operar y sería menos 4 esto tiene buena pinta porque el 4 menos 4 se me va y solo me quedan h arriba y si solo me quedan h arriba puedo hacer otra vez lo mismo que he hecho antes que sacar factor común h los dos tienen h paréntesis un más h al cuadrado entre h sería h y 4h entre h sería 4 comprobamos este por este y este por este me tiene que dar esto h por h al cuadrado h por 4 4h esta h está genial que esté multiplicando todo lo de arriba ¿por qué? ¿por qué? la puedo tachar y me queda el límite cuando h tiende a 0 de h más 4 sustituimos la h por un 0 0 más 4 4 4 nos tenía que dar bien bueno pues ya estaría hecho la derivada tanto de la función como la derivada en un punto en particular tener mucho cuidado con las operaciones matemáticas con las sumas con las restas tener mucho cuidado en este paso que es en el que yo me he confundido es muy común que os confundáis vosotros también y nada como siempre chicos practicad y practicad y practicad y aprobaréis y nos vemos en clase como siempre hasta luego chao chico a a a a a a a a a Gracias.